La pierna trasera del cerdo. Los que dicen jamón de pavo deben ser exclusivamente del muslo del pavo. Si es una combinación y la etiqueta indica jamón de cerdo y pavo, entonces debe ser elaborado con mínimo 55% de carne de cerdo y el resto con carne de pavo. Los jamones tienen también una clasificación comercial que comprende 5 categorías. Los de mayor calidad son jamones extra finos, siguen los finos, luego los preferentes, los comerciales y al final los económicos. Debes saber que según el grado de calidad se reducen costos y para ello se emplean materias primas cárnicas más baratas y otros ingredientes como soya, almidones o fécula de papa, maíz o chícharo. Para conocer lo que realmente contienen las diferentes marcas de jamón y si la información que proporcionan al consumidor es veraz, se realizaron pruebas para identificar contenido y tipo de carne, cantidad de proteína, contenido de fécula o almidón, de agua, grasa y sodio. Como en todos los alimentos y bebidas que se analizan en nuestro laboratorio, se verificó también su calidad sanitaria. Un dato adicional a la evaluación de la calidad del jamón fue determinar la cantidad de calorías que aportan 100 gramos de cada producto. De los resultados podemos destacar que el precio de un jamón está en función de los ingredientes con que se elabora. Para que te des una idea, 100 gramos de un jamón extra fino cuesta en promedio 44 pesos, mientras que el precio promedio de la misma cantidad de jamón, pero de la clase económica, es de menos de 7 pesos. En cuanto a su contenido, se reveló que a estas marcas les faltó jamón, pues no cumplen con el contenido neto. Además, Duby incumple la norma porque se denomina jamón cocido de pavo, pero la totalidad de su carne no corresponde a muslo de esta ave, lo cual implica un engaño al consumidor. Otros que tampoco cumplen lo que declaran en su etiqueta sobre alguna de sus características son Parma Sabori, jamón virginia de pavo, en presentación de 250 gramos, no cumple con el 25% de reducción de sodio para ostentarse como reducido en sodio. Cuadritos, jamón virginia de pavo, ostenta la clasificación preferente, pero no cumple el porcentaje de proteína libre de grasa para esa clase. Por su parte, en la etiqueta de Parma Jamón de Pierna York, no se indica su clasificación comercial. A la marca San Rafael Jamón Real Pierna, se le encontró contenido de almidón que no declara en sus ingredientes. El producto Esparta Cocido dice en su etiqueta jamón de pavo y cerdo, pero contiene pollo que no declara en ingredientes y por lo tanto no debería denominarse jamón. Y a esta marca le faltó un poco del porcentaje mínimo de cerdo. En lugar de 55%, como indica la norma, contiene menos de 52%. Si conoces lo que vas a consumir, no rebasarás los niveles saludables de algunos elementos como las grasas, sodio o el aporte energético. De acuerdo con los resultados de este estudio, el jamón con más grasa y más kilocalorías es la marca Aurrera, jamón cocido, de la clasificación jamón económico. Respecto a la proteína, se encontró que entre más alta es la clasificación comercial de un jamón, mayor es el contenido de este nutrimento. Entre los jamones comerciales, la marca Food, jamón de pavo y cerdo americano, es el que tiene más proteína, 13.6%. Y de las 44 marcas analizadas, Peñaranda, jamón horneado sin sal añadida, de la clasificación jamón extra fino, es el que tiene más proteína. Ahora ya lo sabes, conocer lo que consumes es sinónimo de cuidar tu salud. Síguenos en redes sociales y descarga de internet el número 522 de la Revista del Consumidor para descubrir la calidad del jamón que consumes. Te espero con gusto en nuestra próxima emisión. Dicen que hay una regla que mide la distancia y el límite entre una persona y otra. La regla, vamos a practicarlo con la cámara, son más o menos unos 20 centímetros de diálogo de habla. O sea, vendría a ser esto, más o menos tiene que ser así. Hay gente que rompe su umbral y se acerca a los 10. Y hay gente que rompe y se acerca casi acá, ¿me entendiste? Empiezan a hablar así. Ese límite, ¿llegas? ¿Llega a romperlo ella o no llega a romperlo? Se acerca, te acercas un poco a la gente. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El programa que tenemos hoy es imperdible. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. Mirad, tienten. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Live. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es su espacio informativo Noti 13 y estas son las noticias que veremos juntos en los próximos minutos. Las lluvias de las últimas horas provocan afectaciones en varios municipios de la entidad. Protección civil estatal revela que más de 20.000 familias han resultado afectadas durante esta temporada de lluvias. Desmiente en orden de aprehensión en contra de Yacir Vázquez, exfuncionario del gobierno de Juan Sabines. Tome sus precauciones porque se mantiene bloqueo carretero en la vía hacia Oaxaca. A nombre de todas las personas que hacemos posible este espacio informativo le doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda emisión de este viernes. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo vía nuestra página de Facebook. Nos puede localizar como arroba canal 13 Chiapas y que podemos estar en contacto directo a través de esa red social. Envíenos sus comentarios, denuncias, alguna fotografía o video de lo que está aconteciendo en su comunidad o en su municipio. Y por supuesto, tenemos disponible para usted nuestro mensajero 9613261983. El número está en pantalla para que usted lo anote y nos haga llegar precisamente sus comentarios. Para nosotros es súper importante estar en contacto directo con usted. Y entrando lleno con la información, pues le comento que hay que estar muy atento porque se esperan las fuertes lluvias durante las próximas horas que continúen. Y esto ha generado precisamente que se hayan ya presentado algunas afectaciones en distintos municipios de la entidad. Según lo reportado por Protección Civil, se han registrado inundaciones en algunas viviendas afectadas por encharcamientos debido a las lluvias que se han presentado en la zona de San Juan Chamula. De esta manera, también elementos de Protección Civil de Acajoyagua realizaron acciones de reducción de riesgos con el retiro de ramas, tierra y material petro de las vías carreteras a la altura del ejido Golondrinas, derivado de las lluvias ocurridas en el municipio. También en la zona de Chicoasense han estado presentando algunas afectaciones, por lo que se implementó el Plan DN-III por parte del Ejército. De esta manera, las autoridades están haciendo un llamado a la población a que tomen sus previsiones debido a que las fuertes lluvias están generando ya la saturación de suelos en condiciones de humedad, por lo que es posible que se presenten más afectaciones durante los próximos días. Y hablando de la zona de Tapachula, precisamente estas condiciones de lluvias y la falta de mantenimiento de algunas realidades ha generado que hasta el próximo mes de diciembre se pueda abrir a la circulación un puente. A casi tres meses en que el puente de Libramiento Sur a la altura del río Coatán colapsó, derivado de las condiciones meteorológicas, el asesor de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Reibel Santos, se reunió recientemente con sectores del ramo de la construcción de Tapachula y autoridades municipales para dar a conocer el plan de acción referente a la rehabilitación del puente. En esa reunión se dio a conocer que la empresa especializada en construcción de puentes, Freysinet, se hizo cargo del proyecto ejecutivo para encontrar las propuestas de solución para este puente, cuyos trabajos iniciaron el pasado 6 de agosto y concluirán el 17 de septiembre. El secretario de Obras Públicas de Tapachula, Jorge Luis Flores Osuna, dijo que una vez que se concluya el proyecto ejecutivo, se tendrán los elementos técnicos para encontrar la solución más adecuada para la rehabilitación de la estructura. Mientras tanto, también se está buscando la posibilidad de establecer un puente provisional para que durante el periodo de la rehabilitación se tenga un acceso para el paso de los vehículos pesados. Ante la problemática que se vive en el puente, es necesario darle a la ciudadanía, y en especial a los grupos representativos y a la ciudadanía en general, darle la información de qué es lo que está haciendo el gobierno, en qué paso va, cuáles son los y los siguientes pasos que hacen falta para resolver esto. Ayer estuvo con nosotros el asesor de la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero Reibel Santos. Nos dio a conocer algo que ya sabíamos que desde el mes de agosto, precisamente con previsión el día 6 de agosto, ya habían ellos hecho la contratación de una empresa llamada Freysinet, que es una experta en puentes, para que ellos en seis semanas, a partir del 6 de agosto, pudieran ellos tener un proyecto ejecutivo donde le encontráramos la solución ellos técnica a la problemática del puente. Es decir, nos estamos en la plática de ayer, nos adelantábamos a no solamente ese proyecto que se espera, sino que a la posibilidad de tener un paso alterno con un puente provisional. El funcionario municipal indicó que tanto el gobierno del estado como el municipal tienen la disposición de agilizar estos trabajos debido a que al mantener bloqueada el acceso, las vialidades de la zona urbana se están deteriorando, aparte de que se está ocasionando un serio congestionamiento vial y aumentando las posibilidades de accidentes vehiculares. Expuso que la alternativa de colocar un puente provisional metálico que aguante cuando menos 50 toneladas de peso vendría acompañado de una obra de desvío del río Coatán en una sección de este lugar. Sin embargo, con la presencia de las lluvias, calificó el trabajo como riesgoso y complicado. No obstante, se prevé que el paso provisional para los vehículos quede listo hasta diciembre. El proyecto es para darle la solución global, completa, ya definitiva al problema del puente. El segundo es la alternativa de buscar ese puente provisional. Pero es un puente provisional donde pueden pasar vehículos pesados, hablamos de arriba de 50 toneladas, y que, pues obviamente tiene que ser una circulación más lenta. Digo, pero ya la sacamos fuera de nuestra mancha urbana. Y a partir de las seis semanas es el proyecto. La situación del puente y paso provisional, y además para trabajar esa solución, la que sea, para rehabilitar una pila, pues va a ser secar prácticamente esa pila que tiene problemas con una obra de desvío. Esa es otra alternativa más a lo que venga del proyecto. El proyecto, diga lo que diga o venga como venga y cueste lo que cueste en el tiempo que sea, tiene que tener trabajos preliminares, como sería la obra de desvío. Y la obra de desvío es un trabajo que en esta temporada de lluvia es muy complicado. No quiero decir que no se pueda hacer, no, pero también la lluvia no trae una metodología planeada que nos diga mañana no va a llover. Nadie puede predecir eso con seguridad y tampoco la cantidad. Entonces eso podría ser que si nosotros trabajamos en plena temporada de lluvia, todo estaría en riesgo y un riesgo muy elevado. Flores Osuna afirmó que la rehabilitación del puente del Coatán sobre el libramiento de Tapachula tendría un costo aproximado de 50 millones de pesos. Afortunadamente la intervención a tiempo de las autoridades para bloquear el acceso pudo evitar que el daño de esta estructura fuera aún mayor y por lo tanto su costo podría haber elevado hasta cinco veces más. El puente tirarlo tendría un costo cinco veces más de lo que estamos pensando. Estamos hablando de los 150, la reconstrucción de un puente nuevo y no nos llevaría, no estamos hablando de que un puente de esas dimensiones, de esas capacidades lo vayamos a construir en cuatro meses. Nuevo. Por eso hay los estudios, el análisis. Por eso hay una empresa experta en puentes, por eso hay los requerimientos en condiciones de total seco, es decir, total ausencia de agua, es decir, la obra de desvío, es decir, ya se hicieron trabajos preliminares para inyectar un concreto fluido que permita reforzar esa pila. ¿Cuál es el problema realmente? Realmente, pues digo, lo que alcanzamos a ver es que el puente en toda su extensión, en todo su cauce total, el Coatán, solamente usa una sección del puente y la otra no la usa. Entonces, toda el agua, todo el caudal va sobre esa famosa pila número tres. Es decir, entonces el daño, todo se está recargando ahí, toda el agua, todo lo que arrastra y pues realmente el Coatán es el río más grande y más caudaloso que tenemos. Teniendo el puente, probablemente estemos hablando de dos, tres meses, más o menos para tener ese paso provisional, hay que hacer todos los pasos alternativos y sobre todo también que se pueda trabajar por la temporada de lluvias. Todo está condicionado en que estamos en plena temporada de lluvias. El puente del Coatán sobre el libramiento sur fue construido hace 30 años cuando fungía como gobernador José Patrocinio González Blanco Garrido. Desde ese entonces, esta vía de acceso a la carretera costera se convirtió en una de las rutas más importantes de la frontera sur, por lo que con el paso de los años y las condiciones meteorológicas propició el colapso. Para Noti 13, Andrés Ortiz. Y en esa misma región, las intensas lluvias que se han hecho presentes durante las últimas horas generaron algunas afectaciones, por lo que las autoridades de protección civil están atentas a las condiciones que se prevean para las próximas horas. Y es que con el propósito de prevenir riesgos a la población que habita en la zona alta, personal de la Dirección de Protección Civil Municipal atendió derrumbes y deslaves registrados en varios tramos de caminos procediendo a la liberación de las vías de comunicación obstruidas para que los habitantes puedan transitar sin inconvenientes. A través de la Dirección de Administración de Emergencias se atendió un derrumbe en el ejido Zaragoza, además de diversos deslizamientos de árboles caídos en los cantones Escocia, Zaragoza y Tapos Azul y San Francisco. En este sentido, el personal de la dependencia solicitó el apoyo de una retroexcavadora para dar seguimiento a la liberación de medio carril a la altura del ejido Zaragoza en seguimiento a los trabajos preventivos que se realizan en el área. La dependencia precisó que en estas situaciones fueron originadas por las lluvias intensas que se han registrado en los últimos días, sin que hasta el momento se reporte otro tipo de afectaciones o la pérdida de vidas humanas. Así que hay que estar muy atento porque inclusive el procedimiento estatal de alerta por lluvias mantiene alerta amarilla para esa región sumado a la región Itzmocosta debido a que se esperan lluvias intensas durante las próximas horas. En este sentido, se habla que es producto de un canal de baja presión que está prevaleciendo desde el norte hasta el centro del país. Para las regiones de los altos Otsil-Celtal-Metropolitana y de los Llanos se esperan lluvias fuertes de 0,1 a 50 milímetros, por lo que se mantiene en alerta azul. El resto de la entidad estamos en alerta verde con lluvias muy fuertes, por lo que se mantiene estas condiciones de riesgo, sumado a que se podrían acompañar estas precipitaciones con fuertes rachas de viento, así como descargas eléctricas, por lo que es importante que la población aún se mantenga con las debidas precauciones debido a las condiciones que se mantienen de los suelos en todo el territorio chiapaneco. Hay que recordar que a partir de la próxima semana que comienza septiembre es uno de los meses con mayor precipitaciones de acuerdo a los registros históricos de la Comisión Nacional del Agua, así que hay que estar muy atento a las condiciones que nos esperan durante el mes de septiembre. Pero para conocer más a detalle el estado del tiempo para las próximas horas, ya está con nosotros, Carla Nazar. Muchas gracias, Tania, y muy buenas tardes a todos. En casa ha llegado el momento de conocer la información más relevante del pronóstico del tiempo, así que comencemos a nivel general con nuestra República Mexicana, y es que la tormenta tropical Hernán ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Durante esta tarde se pronostica que el centro de la tormenta tropical Hernán ingrese a tierra por la región sur de Baja California Sur. Además, favorecerá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Se prevén rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora y olas de 3 a 5 metros de altura significante en zonas de Baja California Sur, así como rachas superiores a los 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura significantes en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Y es que la onda tropical número 31 se extenderá al suroeste de las costas de Jalisco. En interacción con abundante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, mantendrán el temporal de lluvias puntuales intensas en el sur del territorio nacional. La onda tropical número 32 avanzará sobre el sureste del país, produciendo lluvias intensas en nuestro estado de Chiapas, así como en Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Tabasco, sur de Veracruz y oriente de Puebla. Por la tarde, un canal de baja presión asociado con divergencia en niveles altos de la atmósfera ocasionarán desarrollo de nubosidad y lluvias, acompañadas de descargas eléctricas en el norte y centro de México. Y asimismo, el flujo de aire húmedo proveniente del mar Caribe generará lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, se pronostican temperaturas matutinas de 0 grados centígrados a 5 grados centígrados en las zonas serranas de Baja California. Ahí tiene el panorama a nivel general. Mientras tanto, conozcamos qué sucederá en nuestro estado de Chiapas. Así que comencemos con Tuxtla Gutiérrez, la capital, pues para este día tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 21. Lluvia débil a moderada para gran parte del día, aunque por la tarde se esperan cielos nubosos. Tome sus precauciones. Mientras tanto, en el municipio de Cintalapa tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 20. La lluvia débil prevalecerá a lo largo del día para las últimas horas de este viernes. Además, se esperan cielos nubosos. Por otra parte, en el municipio de Villaflores tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 21. Lluvia moderada en combinación con tormentas para gran parte del día. Si tiene pensado salir de casa, tome las debidas precauciones. Por otra parte, en San Cristóbal de las Casas tendremos una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 12. Lluvia débil en combinación con cielos nubosos es lo que prevalecerá para este viernes en San Cristóbal. Y por último, en el municipio de Comitán de Domínguez, ahí tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 14. Intervalos nubosos es lo que se espera para gran parte del día, además de lluvia débil que estará presente durante la tarde y parte de la noche. Ahí tiene el pronóstico del tiempo para este viernes. Tome sus precauciones y recuerde que más adelante nos vemos con el mundo del espectáculo. Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos en breve con más información. En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas, pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos. Se abrieron las mentes para buscar soluciones. Las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza. Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí, luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos, con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. Segundo Informe Gobierno de México Son tiempos de adversidad. Pero también momentos para luchar y estar bien informado. La red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América. Y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre. México, Guatemala, El Salvador. Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador. Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Trabajando para que desde su casa usted esté al tanto. De todo lo que pasa en tu país. En la región y todo el mundo. De esta saldremos entre todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Red de Noticias, Salvavisión. Y hay que estar muy atento porque desafortunadamente las lluvias que se han hecho presentes durante esta temporada de ciclones tropicales 2020 ha generado ya un gran número de familias afectadas de acuerdo a lo reportado por el Sistema Estatal de Protección Civil. Y es que haciendo un balance de los efectos que han tenido las precipitaciones durante los últimos tres meses se habla que un promedio de 96 mil chiapanecos se han visto afectados por el impacto que han tenido los fenómenos hídricos principalmente de las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal y Marcos. De esta manera dijeron que las lluvias han afectado a más de 24 mil 30 familias chiapanecas las cuales se encuentran en 46 presidencias municipales que más han resentido el impacto. De esta manera señalaron que han sido atendidos también gracias a las declaratorias de emergencia y desastres que ha emitido el gobierno federal. La autoridad accedió a recursos del Fondo de Desastres Naturales para apoyar a las personas de forma inmediata con cobertores, colchonetas, paquetes de higiene personal, ayuda humanitaria, agua embotellada y paquetes alimentarios. Y de esta manera se está realizando un seguimiento en torno a las acciones que se están emprendiendo a favor de las personas que están resultando afectadas por las lluvias. Y la delincuencia pareciera que anda desatada y en esta ocasión la presidenta municipal de Suchiate fue víctima de este robo. Mucho se ha criticado acerca de un video que subió a las redes sociales lamentando la situación en la que está debido a que sufrió este hurto. Y evidentemente muchísimas personas han señalado que así como ella a diario miles de chiapanecos están padeciendo la violencia. Encontraba precisamente resguardando la integridad de los suchiatenses como todos los días a las 8 de la mañana en la mesa de seguridad nos encontramos buscando estrategias para combatir la delincuencia. Y quiero decirles a todos que mientras yo estaba en esa mesa de seguridad, más o menos como a las 9 de la mañana aproximadamente. Como todos ustedes saben, yo soy comerciante, soy empresaria de más de 35 años en el municipio de Suchiate. A la altura del campo Valeria, municipio de Tuzlachico, fue interceptada mi camión de 3 toneladas que venía de comprar a Sam's Club para llevar la mercancía donde nosotros tenemos nuestro negocio, nuestra tienda Barrotes Don Gato en Ciudad Hidalgo. Gente, un carro color arena, un coche color arena. Y si estoy sacando este video es porque no es la primera vez, se han quejado varios comerciantes de Suchiate para que tengan cuidado de que a esa altura precisamente del campo Valeria por esa zona les han interceptado sus camiones que vienen cargados de Sam's Club o de otros lugares y les quitan la mercancía. Ahorita nos encontramos en el río de Tuzlachico, en un paso que se llama La Piedrona. De verdad, me encuentro muy indignada. Y aquí estoy y vengo. ¿Y saben por qué? Porque me cuesta ganar lo que tengo. Porque me cuesta trabajar todos los días. Soy una empresaria honrada, con manos limpias. Me da mucho coraje que nos quite lo que con todo el sudor de la frente nos cuesta. Por eso aquí estoy. Y bueno, ella que es funcionaria, está siendo víctima de la delincuencia. Imagínese cualquier ciudadano común como nosotros que andamos en la calle. Muchísimas veces somos víctimas de manera frecuente de la delincuencia. Así que yo creo que esto debería de servirle de lección para también ella entablar acciones que se refuerce la vigilancia en estos tramos carreteros. Y ahora vamos a un recorrido por México con Pati Montesinos. Muy buenas tardes, ya estamos con información a nivel nacional. Les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo un llamado a todas aquellas personas pues que todavía asisten a los eventos públicos en el que él se presenta a pues mejor no asistir. Y esto con el fin de evitar los contagios, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba pidiendo a dirigentes y simpatizantes no asistir a los eventos que encabeza. De lo contrario, dijo, serán irresponsables aquellos dirigentes que lleven gente y mostrarán que están en contra de su gobierno. Y es que desde luego añadió, si quieren ir, por encima de todo está la libertad. Pero es un llamado de manera respetuosa a todos de los partidos, también a todos que estamos en tiempo de campaña. Y es que admitió que en Matamoros no se logró guardar la sana distancia y fue riesgoso en cuanto a los contagios por COVID. Por tanto, desde esta ciudad les pido quedarse en sus domicilios y enterarse de la ignoración de obras a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y es que se dio precisamente la ignoración de obras de desarrollo urbano. Esto en Matamoros y habitantes abarrotaron las calles aledañas a la unidad. Y en el caso de la presunta ejecución extrajudicial de Nuevo Laredo, durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, es necesaria una investigación exhaustiva para determinar si se violaron los derechos humanos y los protocolos internacionales. Así lo estaba señalando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un comunicado. Y es que en medios de comunicación se dio a conocer un video grabado por los propios soldados que confirman que los activos habrían entregado información falsa en el relato de los hechos, pues indicaron que tras el enfrentamiento no encontraron sobrevivientes. Sin embargo, en las imágenes de este operativo realizado el pasado 3 de julio en Tamaulipas, se ve como un civil es abatido por miembros del Ejército Mexicano tras darse cuenta que se encontraba aún con vida. Es por eso que la CNDH está condenando cualquier ejecución extrajudicial y el uso excesivo de la fuerza militar. Así lo está dando a conocer precisamente la CNDH. Y el paso del huracán Hernán por la región del país que ha provocado derrumbes, varios puntos en carreteras, fuertes inundaciones, alcanzando en algunos puntos hasta dos metros de altura, causadas por el desbordamiento de ríos y arroyos, cortes de energía eléctrica y desalojo de cientos de personas. Así lo estaban informando autoridades de protección civil, tanto de Nayarit como en Jalisco, Colima y el Servicio Meteorológico Nacional estaba pronosticando que las condiciones climáticas continuarán. Y es que familias que habitan en zonas de riesgo de Bahía de Banderas se negaron a ser trasladadas a un refugio temporal ubicado en la localidad de San José del Valle, dentro del velatorio del DIF municipal. Solo seis aceptaron y ahí han pasado las últimas horas ante el paso de este huracán Hernán, que ha dejado lluvias en la zona. Así lo informó la autoridad del ayuntamiento y agregó que fue una evacuación preventiva en las localidades de Aguamilpa, La Ceiba y Los Auses. Y una triste noticia para el espectáculo en nuestro país y es que Loco Valdés está dándose a conocer que perdió la vida y es que en las primeras horas de este viernes murió Manuel Loco Valdés, uno de los comediantes mexicanos más importantes de la televisión, el cine y el teatro. Loco Valdés nació un enero de 1931 en la ciudad Juárez, Chihuahua, perteneció a la época de oro del cine mexicano y formó parte de una de las dinastías más importantes de cómicos mexicanos que incluyen a sus hermanos Germán Valdés Tintán, Ramón Valdés Don Ramón en El Chavo del Ocho y Antonio Valdés Castillo. Su peculiar personalidad lo distinguió de sus hermanos dándole un estilo único de humor con picardía alejado de los convencionalismos establecidos. Aunque inició su carrera junto a Tintán, el talento natural de Loco Valdés le valió construir una identidad propia en los medios de comunicación. Y bueno, para este año él cumpliría 89 años. Hasta aquí lo más destacado en temas nacionales. Los garabatos de Vinjava. ¡Gracias por ver el video! Y tome sus precauciones porque ya le habíamos comentado el día de ayer que arrancaron las obras de restauración hidráulica de esta zona de la Diana Cazadores. Por ello que se está haciendo un llamado a la población a que tome sus precauciones porque se prevé que estas obras duren por lo menos 30 días. Y es que señalaron las autoridades municipales que como parte de los trabajos que se realizan en materia de mejoramiento de imagen urbana, repavimentación con concreto hidráulico y zampeado, entre otras más, el gobierno de la ciudad inició los trabajos de mejoramiento de la entrada oriente de la capital chiapaneca. La obra consiste en trabajos de conservación de pavimento en la rotonda de la Diana Cazadora. Se contempla repavimentar con concreto hidráulico y de esta manera contribuir tanto al mejoramiento de la vialidad en la zona de alto tránsito en la capital chiapaneca como en el mejoramiento de la imagen urbana. Se prevé que la obra culmine en 30 días, por lo que se exhortó a la población a respetar los señalamientos, mantener una velocidad adecuada, transitar por rutas alternas y administrar sus tiempos para evitar el caos vehicular en esta zona de mayor circulación, sobre todo en las horas pico. Así que hay que tomar sus precauciones porque desde ayer empezaron estas complicaciones y ya escuchó, durará más de 30 días esta obra en caso de que no haya retraso por las condiciones climatológicas que a veces limitan que se puedan concluir las obras en tiempo y en forma. Y continúan los reclamos por parte de los estudiantes normalistas y ahora es el caso de las educadoras y es que están pidiendo la ampliación de la matrícula después de haber realizado el examen de selección y es que de las 300 fichas que se dispusieron por parte de la Secretaría de Educación para ingresar a la Escuela Normal de Educadoras Berta von Glomber y Leiva únicamente se otorgaron 40 matrículas. Esta situación ha generado el descontento de los padres de familia y los ha llevado a manifestarse para solicitar a las autoridades la ampliación del número de alumnas para ingresar al primer semestre. José Archila Valbuena, padre de familia de una de las aspirantes rechazadas, destacó que fueron alrededor de 250 jóvenes las que no tuvieron la posibilidad de alcanzar una matrícula de acuerdo a la política que estableció la Secretaría de Educación. Los padres de familia y los aspirantes provenientes de varios municipios del Estado manifestaron precisamente su rechazo a estas medidas que han implementado las autoridades educativas. Destacaron que desde el inicio de semana comenzaron a buscar una reunión con directivos del nivel superior, sin embargo, no se les ha prestado atención. Aseguran que siempre no se les ha contestado con diversas evasivas, haciendo omiso a los reclamos por parte de los padres de familia y por supuesto de estas chicas que son aspirantes a estudiar en la normal de educadoras. Vamos a un corte comercial y volvemos. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.MX o en INETEL 800-433-2000 donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos. INE Usted y los suyos puede pasar un momento agradable en la India saboreando los mejores platillos tazajo, chuleta, cecina, churrasco, ubre, tripa, chorizo, longaniza y los frijoles de la olla acompañados de las tortillas hechas a mano, queso crema y chirmol. La India Carretera Chihuacén 3645 Descarga ya nuestra app Salud y más Chiapas. Somos la primera revista dentro del estado y sureste mexicano. Usarla es muy fácil. Si buscas un médico especialista elige la opción especialidades encontrarás especialistas por áreas. Elige el que más te interese. Todo lo que buscas para la salud en una sola aplicación. Descárgala ya. Salud y más. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos. Por ti. Por mí. Si puedes quédate en casa. Andar en la calle pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Quédate en casa. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Quédate en casa. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena de contagio. Quédate en casa. Porque somos responsables y solidar por nuestras familias. No queremos ni un muerto más por COVID-19 quédate en casa. Un mensaje que es el avión que es el avión que es el avión. Un chico que es el avión. un llamado a todas a todas las personas que todavía tienen un adulto mayor en casa a que los cuiden muchísimo. Saludos a todas las abuelitas y abuelitos desde este espacio a nombre de toda la empresa de Canal 13. Y ahora vámonos con lo mejor de los espectáculos con Carla Nazar. Gracias, Tania. Ya estamos de regreso con la información del mundo del espectáculo y sí, como bien dices, muchas felicidades a todos los abuelitos que están viendo este programa. Arranquemos con información nacional, pues resulta que hace unos días se dio a conocer que bueno, pues chocaron el Ferrari valuado en casi ocho millones de pesos de Cristian Nodal. Y es que aunque Cristian Nodal está pasando por un gran momento en su vida personal junto a su novia Belinda, pues ocurrió un problema en Jalisco luego de que uno de sus lujosos autos estuvo involucrado en un accidente al ser conducido por uno de sus guardaespaldas. El percance ocurrió cuando el Ferrari rojo que apenas hace unos días el cantante había presumido en su Instagram se estrelló en un restaurante cerca del fraccionamiento La Rioja ubicado en la colonia Gavilanes de Tlajomulco de Zúñiga en Guadalajara. Los hechos ocurrieron la madrugada del martes y horas más tarde el novio de Belinda confirmó que la unidad involucrada sí es de su propiedad sin embargo aclaró que él no estuvo involucrado en el accidente. En la mañana una persona de mi seguridad tuvo un choque en el cual yo no estuve presente él está bien gracias a Dios los daños solamente son materiales y pues nada Dios los bendiga mucho compartió Cristian en sus historias de Instagram El lujoso automóvil está valuado en casi 7.8 millones de pesos De inmediato la unidad fue cubierta con un cubrecoches rojo y las autoridades no quisieron brindar más detalles luego de que se especulara que pertenecía al cantante de Regional Mexicano Ahí están viendo en pantalla las imágenes y en información lamentable Diego Bonita está de luto pues murió su abuela Pepa Diego Bonita recurrió a su perfil oficial de Instagram para anunciar una triste noticia su abuela Josefa Bonita Pepa como él la llamaba de cariño falleció y es que el actor mexicano compartió en la famosa red social una serie de fotografías una de ellas aparece en mano y en la de su abuela entrelazadas en la otra de ellas aparece el actor abrazando a su abuela y una más de su boda Pepa el cielo está de fiesta dándote la bienvenida junto con abuelito Otto siempre vivirás en nosotros descansa en paz escribió Bonita junto a las imágenes además el protagonista de Luis Miguel la serie recordó aquel momento cuando en plena grabación del proyecto sobre la vida del cantante se dio la oportunidad de viajar a Texas y visitarla con flores en mano y preguntando por la más guapa el actor llegó a la casa de su encantadora abuela quien no pudo contener su emoción ante la sorpresa descansa en paz abuela Pepa bienvenida al mundo Daisy Dove Katy Perry y Orlando Bloom ya son papás esto en información internacional y sobre todo muy buenas noticias pues la fecha se cumplió y precisamente el pasado 26 de agosto será enmarcado en el calendario de Katy Perry y Orlando Bloom como uno de los días más especiales de su vida porque le dieron la bienvenida al mundo a su primogénita a quien decidieron llamar Daisy Dove esto lo anunció UNICEF si fue el Instagram del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia el que compartió primero la feliz noticia ya que Katy y Orlando son embajadores de buena voluntad y quisieron que el nacimiento de su hija estuviera acompañado de un potente mensaje de gratitud bienvenida al mundo Daisy Dove Bloom nos sentimos honrados de presentar a los embajadores de buena voluntad Katy Perry y Orlando Bloom y a su nuevo pedacito de alegría así como de compartir este mensaje de los orgullosos padres con el mundo flotamos de amor y asombro por la llegada sana y salva de nuestra hija esto se puede leer en la publicación de UNICEF ya en la primera persona tanto Perry como Bloom expresaron sabemos que somos los afortunados y no todos pueden tener una experiencia de parto tan pacífica como la nuestra las comunidades de todo el mundo siguen experimentando una escasez de trabajadores de la salud una hora más tarde el propio Orlando dio republicar a la publicación de UNICEF y en información internacional Kanye West enfrenta nueva polémica es demandado por nada más y nada menos que 20 millones de dólares y es que Kanye West está enfrentando nuevos problemas legales la empresa MyChannel Inc una organización que se especializa en el desarrollo de tecnología de video y comercio electrónico afirmó que se vinculó con el rapero en el año 2018 para ayudarlo a maximizar los ingresos de su marca de Yeezy sin embargo el cantante no cumplió con su parte de la negociación Ben Meiselas y Michael Popoc los abogados que representan a la empresa alegan que Kanye logró que la compañía trabajara las 24 horas del día para él durante 6 meses en función de una serie de promesas comerciales incluida una inversión futura de 10 millones de dólares y es que de acuerdo con información del portal TMC la demanda señala que incluso la empresa trasladó su sede una vez a Calabazas y otra vez a Chicago todo para complacer al marido de Kim Kardashian y hacer que la asociación funcionara sin embargo después de 6 meses afirman que Kanye no tenía intención de cumplir sus promesas y cortó sus lazos comerciales no sin antes supuestamente aprovechar su tecnología para su servicio dominical la compañía alega que las promesas de asociación de Kanye fueron solo un esfuerzo para impulsar su marca GC y robar tecnología confidencial ahí tienen la información y bueno lamentables noticias se dieron a conocer también en el mundo del espectáculo el día de hoy pues lamentablemente falleció el loco Valdés Manuel el loco Valdés fallece el día de hoy al igual que la mamá de la actriz mexicana y Tati Cantoral así que descansen en paz hasta aquí llegamos con la información del mundo del espectáculo yo les deseo que pasen un increíble fin de semana gracias Carla por tu información y antes de ir a un corte comercial le comento que es necesario tomar sus precauciones porque se registró un derrumbe en el camino que conduce a la colonia El Edén esto en el municipio de Copa Inalá así que hay que tomar sus previsiones debido a que las lluvias continúan generando estragos en vías carreteras y también hay una falla de semáforos en el crucero Boulevard Los Laguitos y el Boulevard 28 de Agosto esto a la altura de la entrada al fraccionamiento Chapultepec aquí en Tuxla Gutiérrez así que hay que tomar sus previsiones al realizar algún traslado durante las próximas horas vamos a un corte comercial y volvemos Hoy más que nunca como Chiapanecos debemos ayudarnos al comprar y consumir local apoyamos a los productores y a las familias trabajadoras de Chiapas Así ayudamos a reactivar la economía chiapaneca con más empleos y crecimiento para nuestros productores de leche y sus derivados con tu ayuda Chiapas es más fuerte Gobierno de Chiapas Vamos a conocer esta historia ¿Cómo estás Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Qué está pasando? A ver En este caso tenemos una amiga en la cual está perdida en la bebida tenemos que estar cuidándola como una criatura en la noche ¿Qué? ¿Por qué pensás que tus amigas están preocupadas de una amiga acá a traerte acá para decirte estoy harta de que mi amiga esté en esta situación? Envidiosa El Show del Problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Tierra de mi querer Donde nació mi ser Quiero darte una flor Con un beso de amor Y cantarte Al compás De este marcha en tu honor Cada rincón de tu ser Es mi hogar Mi casa Mi piel Mi bendición Mi razón De vivir Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Luis Aguilar Manso Nace el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora Conocido como Luis Aguilar Fue un actor y cantante de la música ranchera de la época de oro del cine mexicano Conocido popularmente como el gallo giro Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Durante las semanas anteriores se dio a conocer una información de que presuntamente el expresidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Yacir Vázquez estaba siendo sometido a investigación y que inclusive ya tenía una orden de aprehensión pues esta vez precisamente por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta en el estado de Puebla indicó que es falso que el subsecretario de movilidad y transporte en Puebla Sed Yacir Vázquez haya tramitado un amparo pues no hay una orden judicial en su contra de esta manera lo defendió el mandatario de Puebla lo anterior después de que de acuerdo con un portal de noticias la orden de aprehensión en contra del chiapaneco databa del año 2015 tras su paso por la administración pública pues fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de enero del 2011 agosto del 2012 cuando decidió solicitar licencia para buscar una senaduría por la vía plurinominal sin embargo el mandatario poblano sostuvo que Vázquez Hernández explicó que no fue él quien interpuso el recurso por lo que investigó y encontró que fueron otras personas e incluso ya dieron con sus nombres incluso se corroboró el caso con la Fiscalía General del Estado en donde le dijeron que no existe una orden de aprehensión así que bueno pues así la situación a pesar del desfalco millonario que dejó con la gran obra del centro en la ciudad capital y bueno evidentemente ahora es funcionario a nivel estatal en Puebla y como parte de la reactivación económica que se está buscando en distintos sectores el sector de los viveros de las ventas de plantas en Berriozábal están ya trabajando también en su plan para hacer frente a los efectos del COVID-19 Diversos empresarios trabajadores y productores de plantas de ornato flores y árboles frutales regresaron a actividades luego de varios meses de ausencia de actividad comercial que llevó a afectar en gran medida a diversos viveros tal es el caso del vivero Terranova que se vio la necesidad de cerrar sus puertas durante la contingencia y que apenas comienza a ver de regreso a los clientes y durante el día se venden una o dos plantas bajas ventas que se ven también en los servicios de jardinería que ofrecen tardó varios tiempos siempre desde que empezó esta enfermedad ¿desde cuándo estuvieron? creo que fue en marzo creo desde en marzo ¿y cuándo empezaron a abrir? tiene como tres domingos todavía pero ahorita aquí casi no muy se abre no no se abre porque como no hay ni venta ahorita llegaba más antes llegaba más pero ahorita bajó mucho pues casi no llega gente ya muy poco a veces que viene como ya son los últimos viveros pues ya no me llega ya ¿y regularmente qué plantas tienen acá? ¿qué tipo de plantas se venden? aquí hay bastante plantas para jardín pues de palmas de cualquier palmita hay aquí para desforestar también árboles otros viveros no tuvieron que cerrar por completo más bien disminuir los días y horarios en la venta de plantas pero implementando las normas de prevención e higiene necesarias para poder continuar con las actividades al igual que limitar el número de personas al interior de los viveros aún así se vieron bajas en las ventas y hasta algunas pérdidas pero no tuvieron que despedir a ninguno de sus trabajadores y que en las últimas semanas se han comenzado a recuperar parte de las actividades y ventas pues realmente los viveros han estado laborando solamente los días domingos fue el día que no se estuvo laborando principalmente por la gente porque todo mundo sale y es más la magnitud de gente entonces para poder tomar las medidas el presidente pidió que los viveros no laboraran los domingos pues realmente ahorita la nueva normalidad es que toda la gente que entre traiga su cubrebocas principalmente en la entrada su gel antibacterial que se le pongan su jabón para manos que se laven y pues principalmente la temperatura en la entrada el muchacho que está encargado de eso está cuidando que la gente no tenga temperatura que no entren así sin su cubrebocas principalmente o sea para poder tomar las medidas de sanidad todos los días se descarga pero la venta es mucha entonces principalmente pues por eso ya hay huecos y eso pero los tortos y todo vienen y todo o sea es por eso no por otra cosa de que hayan dejado de traer plantas y eso como parte de las medidas tomadas por muchos dueños de viveros los filtros sanitarios se encuentran en su mayoría para evitar el contagio tanto de asistentes como de trabajadores que en muchos casos apenas comienzan con sus labores que rodean el cuidado y venta de plantas claro hubo pérdidas ahorita pues realmente ha estado hay días muy buenos y días bajos como todos pero pues realmente todos estamos el personal está completo todos estamos sí pues sí gente mayor principalmente que laboraba aquí pues se mandó a descansar por lo mismo por su salud principalmente y de ahí pues la mayoría son este somos chavos o sea que estamos tratando solamente el cubrebocas y también las medidas de sanidad nosotros y yo esto turnando también un tiempo pero de ahí todo normal porque realmente ha sido la gente mucha respuesta de la gente también pero eso sí cuidando que no se aglomere la gente y eso gente que cuando gusten venir a visitarnos a los viveros pues serán bien recibidos hay muchos en esta parte de la carretera entonces todos tomando las medidas de sanidad creo que se puede llevar una vida normal es con algo con lo que estamos aprendiendo a vivir todos es así como se invita a la población regresar a los viveros locales y de esta forma reactivar la economía de la región sin olvidar las medidas de prevención e higiene que ya forman parte de la vida cotidiana de los chapanecos por lo que comerciantes ven cada vez más el aumento de clientes que acuden a los diferentes viveros Miguel López Camarógrafo Uriel Jiménez Noti 13 Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestro mensajero 961-326-1983 lo invito y les recuerdo que para nosotros es súper importante estar en contacto directo con usted así que escríbanos el número está en pantalla mándenos sus fotografías videos de lo que está viviendo en su colonia o en su municipio y vamos a comenzar con la lectura de los mensajes dice Terminación 70 todos los vecinos del barrio de San Francisco estamos molestos ya hemos reportado lo del agua que corre en la segunda oriente 17 y 18 sur no es posible que no hagan caso la alcantarilla de la 18 sur está tapada la gente se cae por la misma suciedad y bueno de hecho nosotros ya habíamos ido a hacer una nota ahí hace unos meses y por lo visto la situación sigue igual también gracias a la Terminación 36 que nos hizo envío de una fotografía precisamente para felicitar a su abuelito en el día del abuelo mire es dice para felicitar a mi abuelo Alejandro Aquino por ser el día del abuelo y bueno pues muchísimas felicidades al señor Alejandro Aquino y felicidades a todas las abuelitas y los abuelitos que los consientan no solamente hoy 28 de agosto día de los abuelitos sino que sean todos los días de la vida que les den respeto cariño comprensión que son población de verdad adorable y quienes tienen la fortuna todavía de tener a sus abuelitas y abuelitos por favor cuídenlos muchísimos y más en esos tiempos de COVID-19 hay que recordar que ellos son más susceptibles de enfermarse inclusive la Secretaría de Salud ya hizo un llamado a la población a que no vayan a celebrar el día del abuelo porque pueden precisamente contaminar a sus abuelitas y abuelitos así que un afectuoso saludo y un abrazo muy fuerte para todas las abuelitas y abuelitos que están celebrando este 28 de agosto terminación 63 dice buenas tardes ayer a mi hijo lo dejó su carro cuando salió ya le habían quitado las placas porque hacen esto si están viendo cómo está la pandemia no tenemos trabajo y para acabar de completar no samuelan me imagino que lo han de ver sancionado porque se estacionó en algún lugar prohibido o algo por el estilo terminación 37 dice Lick buenas tardes le agradecería felicitarla felicitar a los abuelos Mayra Peña y Alfredo Zapata muchísimas felicidades abuelita abuelito y de hecho si quiere compártanos su fotografía con sus abuelitos y bueno pues felicítenlos porque para nosotros también es importante que ustedes reconozcan el amor y el cariño hacia este sector de la población terminación 20 dice hola buenos días soy César será que me puede felicitar a mi abuelita Antonia Hernández saludos a usted siempre escuchamos su programa muchísimas gracias y muchas felicidades también terminación 26 feliz día de los abuelos terminación 53 dice buenas tardes mi denuncia es que las inscripciones no se deben de pagar la educación es gratuita y en las escuelas hay una cooperativa escolar para mantenimiento de las escuelas y en la marcha piden gel y cubrebocas y estamos en pandemia si la gente adulta no entiende menos los niños que son indefensos terminación 65 dice buenas tardes liga en la escuela técnica número 21 de Villa de Acala están cobrando por los exámenes extraordinarios 40 pesos por examen según que la secretaría mandó esos precios y hay muchos niños reprobados y muchas mamás que no tienen para pagar esas cosas son niños que los reprobaron de cuatro materias de tres a cuatro materias el mismo director los está recibiendo ese dinero hagan algo en ese caso y bueno ahí sería la intervención directa de las autoridades de la secretaría de educación para que se evalúe qué es lo que está sucediendo con estas evaluaciones que prácticamente están acusando que ya se convirtió en un negocio los exámenes extraordinarios terminación 19 LIC buenas tardes disculpe se habrá si en todas las escuelas repartieron libros porque se ha escuchado que ya repartieron y acá en Carrillo Puerto no nos ha llegado nada se supone que la secretaría de educación había anunciado que antes de que comenzara el ciclo escolar este pasado lunes ya se iban a entregar el total de los libros de texto así como de estos cuadernillos especiales para los estudiantes que no tienen acceso a televisión radio o internet se supone que ya deberían de haberlos entregado habría que checar con la secretaría de educación como va este avance de entrega de estos materiales terminación 33 dice favor de felicitar a la señora Graciela Padilla Reyes por ser día de los abuelos de parte de la familia Martínez Padilla gracias desde Villaflores muchísimas felicidades a las abuelitas y los abuelitos también la terminación 59 dice buenas tardes saludos a los abuelos Luz Milo Carballo Isabel Dávila que vemos siempre el noticiero desde Terán gracias muchísimas felicidades a cada uno y saludos a toda la gente que nos ve desde la colonia Terán aquí en Tuxla Gutiérrez muchísimas gracias por compartirnos estas felicitaciones recuerde que estamos pendientes de sus mensajes de sus felicitaciones mándenos una foto con su abuelita o con su abuelito en este día de los abuelos a nuestro mensajero 9613261983 vamos un corte y regresamos hoy somos líderes de futuro porque crecemos en una era digital para un mundo en constante evolución exigente y decidido el futuro está aquí y en ti está comenzarlo hoy Universidad Salazar cuna de líderes en Mazacop seguridad privada ofrecemos la mejor alternativa de seguridad integral para tu negocio y hogar con servicios de calidad y excelencia con el propósito de prevenir y disminuir los riesgos que pueden afectar tu tranquilidad integridad y tu bienestar y una atención personalizada e inmediata para que se integren soluciones especiales a cada uno de nuestros casos por todo esto y más Mazacop es la mejor opción para la protección de tu negocio y hogar son tiempos de adversidad pero también momentos para luchar y estar bien informado la red de noticias salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre México Guatemala El Salvador Bolivia Chile Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Paraguay Perú República Dominicana y Uruguay trabajando para que desde su casa usted esté al tanto de todo lo que pasa en tu país en la región y todo el mundo de esta saldremos entre todos quédate en casa quédate en casa quédate en casa red de noticias Alba Visión tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Fernando Díaz Pavia se disfruta se disfruta más con nuestras películas mexicanas vamos un recorrido por el mundo y las redes sociales por supuesto con Pati Montesinos ya con información a nivel internacional y como si nadie lo esperara Donald Trump estaba aceptando la candidatura por parte de su partido precisamente para ser ahora reelecto y es que el presidente de Estados Unidos Donald Trump estaba aceptando la nueva designación del partido republicano en la última noche de su convención nacional esto en búsqueda de un segundo mandato en las elecciones del próximo 3 de noviembre y es que el discurso de Trump tuvo lugar en el jardín sur de la Casa Blanca un lugar controvertido para un evento partidista y es que sus comentarios coronan una convención de cuatro días que lo ha presentado como un líder que puede reactivar la economía y restaurar el orden su discurso se produce cuando Estados Unidos reporta más de 180 mil muertes por coronavirus más que cualquier otro país y en medio de una nueva ola de protestas contra el último abuso policial por parte de un agente blanco contra un joven estadounidense afroamericano Trump lanzó un ataque contra su rival demócrata John Biden quien liderea las encuestas de opinión antes de las votaciones ya que el mandatario ha estado luchando en las encuestas de opinión pública y en otra información les comento que alrededor de 122 personas han muerto luego de que al 26 de agosto se registraban inundaciones por lluvias repentinas en al menos 12 de las 34 provincias esto en Afganistán además se registran decenas de heridos y es que la cifra de víctimas podría aumentar ya que equipos de rescate buscan a personas debajo de casas derrumbadas así lo informó la vocera de la región norteña Guajira Shakar las lluvias torrenciales afectaron en particular a la ciudad afgana de Charikak capital de Parwan al norte de Kabul donde unas 500 viviendas fueron destruidas y es que el portavoz del departamento de gestión de desastres de Afganistán dijo que las 122 personas 85 murieron en Parwan esta zona terminó cubierta de lodo y de piedras y es que el director del hospital dijo que entre los fallecidos hay varios niños y muchos de los heridos están en estado crítico y vamos a iniciar las redes sociales con Lady 3 Pesos y es que así se hizo tendencia en nuestro país esta mujer que estamos viendo en pantalla este video ha circulado en redes desde el día de ayer y pues básicamente muestra a una mujer que dejó pues denuncia una presunta negligencia por parte del personal de seguridad de un supermercado esto en Azcapotzalgo sin embargo lo que llamó la atención e hizo que los tuiteros la apodaran de esta manera fue la forma en que se lanzó contra los policías de seguridad privada y es que entre pues entre las palabras que ella decía que era pues un naco y pues que ganaba 3 pesos y es por eso que le estaban apodando Lady 3 Pesos después de que el personal de seguridad del super le impidió la entrada y el día de hoy Scooby-Doo también marca tendencia y es que Joe Ruby el creador de Scooby-Doo murió este jueves en California a los 87 años por causas naturales dejando como legado una serie de dibujos infantiles que ha trascendido generaciones con adaptaciones en televisión cine cómics y videojuegos y es que Ruby fue el responsable de crear la mítica ficción junto a King Spurs en 1969 para los estudios Hannah Barbera donde también trabajaron en formatos Country Moon además de otras series que produjeron para la televisión estadounidense Mr. T Alvin y las Ardillas y Superman Ruby comenzó su carrera en la animación como técnico en Walt Disney Studios y el día de hoy pues obviamente marca tendencia el día del abuelo y es que los abuelos son una parte esencial de nuestras vidas son la imagen de la sabiduría y de la experiencia de los valores y la tradición muchas veces por vivir tan inmersos en el día a día nos olvidamos a veces de la importancia y la atención que requieren por eso en México el día de hoy 28 de agosto es el día dedicado a todas las abuelas y los abuelos el origen de esta celebración data de los años 30 en nuestro día durante el gobierno de Abelardo Rodríguez se estipuló esta fecha para dedicarles a todas esas personas que nos recuerdan lo valioso que es la vida que son pues obviamente nuestros abuelos hay otras personas que atribuyen el mérito a un locutor de radio que hacía referencia pues de este día y el día de hoy vamos ya hablando de los abuelos pues abuelos tiernos pero el día de hoy vamos a celebrarlos con una lista de los abuelos más queridos en el cine empezamos con Carl Frederiksen de Up si al principio no nos caía muy bien luego descubrimos que era pues debido al corazón roto que dejó la partida de su esposa y que nos enamoró con la relación que tiene el señor Frederiksen junto a Russell quien se convierte en su abuelo obviamente uno de los abuelos más queridos en Disney pues Up también el abuelito de Heidi no me van a dejar mentir que el viejo de los Alpes pues no llegó por casualidad a vivir por las montañas sino porque su hijo y su nuera habían fallecido y luego se encargó pues de Heidi de esa pequeña que también roba los corazones y pues su hijo como les comentaba había tenido un accidente por eso la pequeña Heidi pues está a cargo de su abuelo uno de los abuelos más queridos y ya para terminar esta pequeña lista pues la mamá Coco tenía que participar en estos abuelos queridos mejor conocida como mamá Coco pero era Socorro Rivera mejor conocida como Coco en el personaje de Pixar de Disney y pues también esta abuelita de una tradicional familia mexicana pues estaba haciendo referencia y bueno en este día del abuelo pues no puedo despedirme sin antes pues el felicitar a mi papá que obviamente es uno de los mejores abuelitos y también a mis suegros y ya bueno vamos a terminar también esta información de lo más destacado en temas internacionales y también lo que hizo tendencia en las redes sociales y bueno pues quiero aprovechar este espacio precisamente para anunciarles que como parte de este cambio que estamos viviendo en el grupo Alba Visión Canal 13 de Chiapas bueno pues hoy quiero agradecerle a Patti Montesinos que precisamente el día de hoy las dos cerramos este capítulo en nuestra vida profesional y a partir de este día bueno pues ya nos estaremos compartiendo espacios en este horario de la una de la tarde el día próximo el lunes pues yo ya me incorporo al horario de las siete y media de la mañana y bueno pues Patti va a seguir colaborando con nosotros ya en otro esquema pero pues agradecerte Patti por esto más de un año que estuvimos compartiendo por supuesto este estudio y compartiendo lo mejor de la información a nivel nacional internacional y las redes sociales pues sí gracias vamos a cerrar por este pues este periodo que tuvimos al frente de las redes sociales de la nacional y del internacional pero no se preocupe va a poder continuar con este tipo de información y bueno cerramos esta parte de la información y sin duda alguna pues van a venir otros proyectos así es Patti pues muchísimas gracias y como siempre sabes que aparte de ser mi compañera eres una gran amiga y que te estimo muchísimo y por supuesto vamos a seguir en este espacio informativo pero ya cada quien desde otra parte y desde otras trincheras muchísimas gracias Patti exacto Tania pues muchísimas gracias a toda la audiencia por haber pues seguido la información destacada a nivel nacional y bueno continuaremos con otras cosas aquí en la información y bueno siguiendo con el hilo de la información a nivel estatal se dio a conocer durante las últimas horas que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya abre oficinas municipales esto con el objetivo de mejorar precisamente la atención a las personas que están solicitando trámites ante esta dependencia y es que tras la presentación de la estrategia de establecimiento de oficinas municipales de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Palenque Arriaga y Villaflores el gobernador Rutilo Escandón Cadenas manifestó que estos espacios acortarán el tiempo facilitarán y motivarán a que más gente cuente con su pasaporte que es la vía para salir del país de manera legítima significa un ahorro en traslados y otros gastos además nos hermana con los estados de Campeche Tabasco y Oaxaca ya que algunos de sus municipios podrán realizar el trámite en Chiapas generando la posibilidad de movilidad flujo económico e incluso hacer negocios esto lo señaló el representante del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón y director general de delegaciones Carlos Alfonso Candelaria López así que ahora ya se van a poder agilizar estos trámites nada más hay que recordar que por el momento se están haciendo estas citas previas sea por teléfono o por internet en el caso precisamente del COVID-19 y ahora vámonos con la ensalada de grillos de Ciro Castillo hola amigos de canal 13 les saludo a Ciro Castillo fue exactamente hace seis meses cuando México confirmó su primer caso de COVID-19 un hombre de 35 años de edad que había viajado al norte de Italia fue el paciente de cero la noticia nos cayó como cubetazo de agua fría pues creíamos que la enfermedad que había surgido en China se quedaría allá lejos de nosotros hoy cuando han pasado seis largos meses la pandemia en nuestro país ha dejado 579.900 casos confirmados y cobrado la vida de 62.594 personas según datos oficiales pero que hemos aprendido en este primer semestre que ha dejado una tremenda caída económica de más de 18% la cual nos podría llevar cinco años de recuperación primero que no estábamos listos como gobierno y sociedad para enfrentar una enfermedad nunca antes vista segundo que destinar más recursos al sector salud a la investigación y claro a la educación no es un gasto sino una inversión tercero que la pandemia para la cual las posibles vacunas todavía están en la tercera fase de pruebas será larga y dejará más pobres de los que ya tenía nuestro país hoy sabemos que usar cubrebocas lavarse las manos con frecuencia guardar la sana distancia o utilizar gel con alcohol pueden evitar el contagio hoy sabemos que el COVID-19 no es de pobres ni de ricos sino una epidemia que puso a prueba a nuestros especialistas y a nuestras autoridades hoy sabemos que los únicos que podemos cuidarnos no somos nosotros nadie más hasta aquí nuestro comentario hasta la próxima y en el estado vecino de tabasco continúan los dimes y diretes entre transportistas y las autoridades que aseguran las autoridades que no se les debe nada a los manifestantes transportistas de esta semana el director general técnico de la secretaría de movilidad de tabasco miguel ojeda ortiz reconoció que el gobierno estatal debe los subsidios del mes de agosto pero recordó que se estableció que no pagarían dos meses de subsidio debido a la inmovilidad que provocó la pandemia del COVID-19 el funcionario aclaró que solo pagan el subsidio a los transportistas urbanos y que muchos no están cumpliendo las disposiciones de ley durante la contingencia sanitaria ellos han metido desde antes qué es lo que pagamos urbano o sururbano ustedes digan urbano o sururbano urbano urbano entonces por qué meten urbano sururbano no se debe pagar los sururbanos esa es la parte que ellos también quieren recuperar no se puede se les debe ahorita el de agosto no han querido entregar ya estamos listos yo estoy preparado para entregar en la parte de agosto no se ha dado el funcionario estatal sostuvo que todos los transportistas tienen riesgos y más los que no cobran subsidios y que pese a que no ha habido clases los concesionarios han recibido los pagos de 5.300 pesos mensuales por unidad les pagamos enero febrero marzo abril mayo junio y julio está pagado y tengo listo agosto cuando ellos quieran firmar tengo listo agosto porque ellos dicen no nos van a tenemos esa situación de sus de sus unidades que no pueden pagar se les está pagando para poder además se les está abriendo los canales no les abrimos la situación para que pusieran los separadores entonces no les estamos ayudando les estamos dando las aperturas para que ellos también tengan una entrada mejor ellos lo que quieren es hablar con el gobernador lo que necesitan hablar si todo está hablado si todo está hablado con nuestra secretaría el director general técnico de la CEMOVI desconoció que las financieras estén deteniendo unidades del transporte público no lo entiendo porque se mencionan todo eso que pongan sobre la mesa que es lo que está haciendo no se trata nada más de hablar que dicen que las financieras le están deteniendo las unidades no sé cuáles unidades se le están deteniendo ellos lo que mencionan pero aquí se les está pagando todo que más hago lo que está en la ley se está pagando si se entiende que se está pagando pero ellos están solicitando además un apoyo de crédito para poder no me lo está pidiendo el suburbano no me lo están pidiendo los que vienen de otro lado si también tienen la misma situación hay medios nosotros no tenemos esa posibilidad de darles no está en nuestro presupuesto y hay que buscarlos Iván Hernández Noti 13 así las cosas que se está viviendo con este tema de los efectos económicos que ha generado el COVID-19 hacia el sector transportista en el estado vecino de Tabasco vamos a un corte comercial y regresamos ¿Sabes que los objetos en tu hogar oficina o negocio pueden ser un ambiente propicio para los gérmenes? En Dominus te ofrecemos nuestros servicios de desinfección patógena recuerda que la prevención es la mejor cura vive libre de gérmenes con tus espacios desinfectados solo con tus aliados de Dominus teléfono 961-224-63-65 whatsapp 961-255-5801 te sientes sin salida sin esperanza aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer te presentamos la única solución Jesucristo esperanza segura con el pastor Josué Pérez Pardo sintonizando los días jueves 10 de la mañana sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el canal 13 y recuerda que en Jesucristo hay esperanza tierra de mi querer donde nació mi ser quiero darte una flor con un beso de amor y cantarte al compás de este mar de tu honor cada rincón de tu ser es mi hogar mi casa mi piel mi bendición mi razón de vivir y la disputa por los predios continúa generando conflictos y ahora es en el caso de Tapachula que se fueron hasta con los golpes a golpes terminó un conflicto de camino entre dos familias en el municipio de Frontera Hidalgo pues como quieras despedida y del después de El pasado 21 de agosto le dimos a conocer que la familia Mesa en el Cantón Las Viudas cerró un camino afectando a más de 15 familias que desde hace 40 años utilizaban este acceso. La mañana de este jueves la gente afectada decidió, bajo una orden de amparo ante un ministerio público de Ciudad Hidalgo, llevar una retroexcavadora para derribar el cerco de postes y alambre de púas para la reapertura del camino. Sin embargo, la familia que se dice dueña del camino no lo permitió. El amparo, según los inconformes, les permite usar el camino mientras un juez del ramo civil dictamina lo que procederá. Yo le pido a las autoridades competentes, al ministerio público, que gire un oficio a las autoridades competentes para que nos apoyen, porque ustedes mismos ya vieron el problema que se agravó, ahorita no se puede abrir porque el señor está con el machete en la puerta, Liceo Mesa García y la señora Binelva y su hija Adi Mesa López. Entonces pedimos a las autoridades que nos apoyen para la apertura, las autoridades competentes para la apertura, porque nosotros no somos gente agresiva. Nosotros queremos hacer las cosas pacíficas y que la ley nos apoye. Hay un amparo y un juicio civil, que está en proceso en el juicio civil. Por eso el camino no puede permanecer cerrado, que hay un juicio civil. Ellos andan a mostrar una sentencia que fue en el primer juicio, pero fue una sentencia, no es un gane. El juez tiene que dar su veredicto y un documento donde ya se ganó el camino. Por eso nosotros metimos el otro juicio y el juicio está en camino. Al momento de llegar la familia Vázquez, fue recibida con insultos, así como este reportero, por la gente que decidió tapar dicho camino. Bueno, esperaron que el Ministerio Público encargado de la zona llegara, pero este nunca se presentó. El ambiente era tenso, sin embargo, la familia Vázquez nunca respondió los insultos. Por su parte, Raúl Mesa, uno de los supuestos dueños del terreno por donde atraviesa este camino, dijo que es una herencia de su padre y que tienen las escrituras para comprobarlo. Que primero presenten sus escrituras de ellos a quienes compraron propiedad para deber de abrir aquí. Porque mi papá compró su terreno, no le pidió limosna a nadie para comprar su terreno. Que presenten sus escrituras a quienes compraron y ahorita les abrimos. Aquí ahorita yo mismo les corto el alambre ahí y les abro. ¿Usted tiene las escrituras? Sí, todo tengo. Escrituras, planos, todo. ¿Qué dejen de esta gente que quiere abrir? Pues que dejen de problemas, que dejen de problemas. ¿Esto antes era un paso que utilizaban dos o cómo está? Era una brecha, pero pues ya mi papá murió y a nosotros nos dio y ahorita nosotros cerramos. ¿Sí? Y que ya dejen de molestar. Supuestamente, este pedazo de tierra fue donado para ser utilizado como camino, pero ahora los hijos de los antiguos dueños no quieren respetar ese acuerdo. Lo que pasa es que, miren, fue un acuerdo, el terreno era de una herencia, que mi papá estaba adentro, el camino ha pertenecido de años. A mi papá se lo cerraron en 1972 y se lo ganó a mi tía. Ya después lo compró Melindo Jiménez, de Melindo Jiménez, de Don Tino Mesa. El camino donde está ahí tiene 46 años. Entonces no es un camino que lo estamos peleando. Ahí ha pertenecido a toda la familia Vázquez. Por eso es que no tenemos salida de dónde salir. Ya notificaron a Raúl Mesa. Sánchez, a los demás se han escondido porque no se han podido notificar. Eso es lo que le pedimos a las autoridades, que nos apoyen, para no llegar a un conflicto a agredirnos entre ambas familias. Noemí Carreto usaba ese camino todos los días para sus actividades cotidianas. Tiene un hijo enfermo y ahora no podría sacarlo al médico en caso de una emergencia. Tengo a mi hijo que cada poco se me enferma. Y son cinco hijos los que tengo yo. Y la verdad, ahorita que está cerrado, ¿cómo voy a sacar a mi hijo yo? Pues si simplemente está encerrado, pues ni un carro puede entrar. Es lo único que quiero, lo que yo quiero, que se abre, pues es lo que yo quiero yo. Cuando estaba abierto, pues simplemente me retaron a mí. Y yo lo que yo hice, mejor me hice un lado, porque para qué ponerme a la parte de Dios. ¿Ahora por dónde pasa? Pues por el cable donde pasan todos los racimos. Ahí pasamos, porque en que se haya batiendo lodo. Porque para dónde, pues. Y ahorita, pues, mis hijos, pues, ahorita no están estudiando, pues nada más que comiencen a estudiar van a estar batiendo ellos ahí. Previo al enfrentamiento entre ambas familias, llegó la policía municipal de Frontera Hidalgo. Pero se fueron sin arreglar nada. Posteriormente, llegaron los golpes, iniciados por integrantes de la familia Mesa. Incluso, Eliseo Mesa, que viste de playera verde, amenazó a este reportero. ¿Por qué, mami? ¡No me, deje! Me va a quedar la cara de una perraza, a ver. ¿Y tú, tabulete? Miro, le voy a dar la queja, a ver. No te de ahí, porque te quiero la cara de una perraza. Eduardo Flores, Noti 13. Vamos con la actividad deportiva a nivel local. Gran avance presenta la edición virtual de Medio Maratón de Chiapas, que se estará llevando a cabo la última semana del mes de octubre. Debido a la pandemia del coronavirus, el evento atlético, que reúne a miles de corredores, se mudó a la modalidad virtual, algo que en los últimos meses ha tenido una gran aceptación de los runners. Juan Estrada de Cos, director general del deporte al límite y organizador principal de la competencia, habló sobre la realización de este evento atlético en la capital chavaneca, mismo que en sus últimas ediciones ha dejado un grato sabor de boca entre la comunidad participante. Vamos bastante avanzados en el tema de la aplicación, por lo cual los corredores van a descargar su distancia y su tiempo. Ahora mismo estamos ultimando detalles con el sistema iOS, el cual siempre se demora un poco más que Android. Con esta aplicación, después de que el corredor concluya la distancia, todos sus datos se irán a la página en donde se darán de alta. En este aspecto, el medio maratón de Chiapas Virtual 2020 tendrá otras adecuaciones, como el hecho de que las dos distancias previas, 10 y 21 kilómetros, podrían realizarlas en un lapso de 5 días. De igual forma, no habrá número específico de corredores por la modalidad en la que se realizará. La reapertura de espacios para la práctica deportiva continúa en la capital chavaneca. En esta ocasión, será el turno de la Escuela de Taekwondo Panamericano Marimba, la cual tiene como fecha para retomar sus actividades el próximo lunes 31 de agosto. Así lo informó Edgar Toni Abarca Cabrera, director general de la institución y quien enfatizó que se han tomado las medidas de sanidad posibles para garantizar un regreso seguro a los alumnos. Tomamos el curso para la reapertura de espacios que brindó el Instituto del Deporte, también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Buscamos que nuestros alumnos cuenten con un espacio bastante seguro para que puedan regresar a clases, comentó el entrenador estatal. En ese aspecto, los horarios que hasta antes de la pandemia se manejaban serán retomados, pero con algunos cambios, con la intención de no aglomerar a las personas en espacios reducidos. Vamos a iniciar desde las 5 de la tarde, de una hora serán las clases, pero al término se darán 30 minutos para que los que hayan terminado su hora de entrenamiento puedan cambiarse y dejar el lugar a los que entrarán en la siguiente hora. Con esto cumplimos con el tema de la sana distancia. Además, en el caso de las clases para niños, Panamericano Marimba permitirá el acceso a un padre de familia para que sean ellos quienes trabajen con sus hijos, lo cual permitirá una mayor interacción familiar. En el aspecto del cuidado sanitario, Panamericano Marimba tendrá a disposición de sus usuarios tapetes sanitizantes, gel antibacterial y solución sanitizante para desinfectar las áreas de trabajo. Asimismo, solicitará a los padres que lleven a sus hijos con cubrebocas. Acompáñenme a una pausa comercial y regresamos. Descarga ya nuestra app, Salud y Más Chiapas. Somos la primera revista dentro del estado y sureste mexicano. Usarla es muy fácil. Si buscas un médico especialista, elige la opción especialidades. Encontrarás especialistas por áreas. Elige el que más te interese. Todo lo que buscas para la salud en una sola aplicación. Descárgala ya. Salud y Más. Vamos a conocer esta historia. ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué está pasando? A ver. En este caso tenemos una amiga en la cual está perdida en la bebida. Tenemos que estar cuidándola como una criatura en la noche. ¿Por qué pensás que tus amigas están preocupadas? Hay una amiga acá, traerte acá para decirte, estoy harta de que mi amiga esté en esta situación. Envidiosa. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. José Antonio Hipólito Espinosa Mora, clavillazo. Nace en Puebla el 13 de agosto de 1910. Caracterizado como un vago de pantalones bombachos, saco de mangas largas, sombrero de tres picos y con sus célebres frases, pura vida. Ahí no más. Nunca me hagas eso. El tiempo ha terminado. Nunca me hables al tiro. Vamos. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Tan rápido como un parpadeo se generan las noticias. Y es ahí donde queremos estar. Para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente. Somos tu voz. Somos comprometidos a brindar noticias de importancia para ti. Para expresar tus demandas. A través de nuestra señal abierta. 13.1 En Facebook, Twitter, Instagram y ahora en la web. www.canaltrecemexico.com www.canaltrecemexico.com Y debido a la presencia de migrantes se llevó a cabo la detención o más bien el rescate de un migrante que estaba reportado como desaparecido. De esta manera la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración informó que el grupo Beta de Ixtepec, Oaxaca y de Arriaga, Chiapas localizaron a un joven migrante originario de Guatemala que estaba reportado como desaparecido desde el 21 de agosto y fue trasladado a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino a la frontera con Tecunumán del departamento de San Marcos. El 26 de agosto fue identificado y auxiliado el joven estudiante y pintor guatemalteco con el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, donde la representación de la Cancillería guatemalteca de esa localidad pidió que fuera acompañado por el grupo Beta de Migración hasta el puente internacional Rodolfo Robles en la ciudad Hidalgo, Chiapas. Durante el traslado, el grupo Beta de Ixtepec, Oaxaca, le proporcionó alimento y atención al joven extranjero hasta ponerlo a cuidado del grupo Beta de Arriaga, el cual se encargó de llevarlo al puerto fronterizo con Tecunumán, San Marcos, para quedar bajo la tutela del señor Noel Francisco Vázquez Dávila, cónsul de Guatemala en Ciudad Hidalgo, quienes gestionarían su regreso a la nación. Vecina de esta manera el Instituto Nacional de Migración indicó que continuarán velando por los derechos y salvaguarda de las personas que están cruzando la frontera entre Guatemala y México. Y debido a la situación que hay en la zona también de Oaxaca, no tenemos ahorita comunicación vía terrestre hacia esa región. Y es que por segundo día consecutivo, pobladores de Santo Domingo de Sanatepec han bloqueado el paso de vehículos hacia Chiapas por más de 12 horas. Este viernes continúa el bloqueo sobre la carretera Federal 190, tramo La Ventosa-Sanatepec, en el Istmo de Tehuantepec. Los habitantes iniciaron su bloqueo a las 8 de la noche del jueves, provocando largas pilas de vehículos que pretendían transitar de Oaxaca hacia Chiapas. Se trata de un centenar de habitantes de las agencias municipales de Hierba Santa y de Cabestrada, quienes exigen la destitución inmediata de sus respectivas autoridades auxiliares. No obstante, las autoridades municipales de Sanatepec y del gobierno de Oaxaca determinaron que esto corresponde en su caso a la propia Asamblea Comunitaria que realicen y que posteriormente sea avalada por autoridades electorales y del ayuntamiento. Así que si usted pretendía viajar hacia Oaxaca, tome sus precauciones porque está presente este bloqueo en esta vía carretera rumbo al estado vecino de Oaxaca. Y para ayudarnos a cuidar mejor nuestro bolsillo, dinero. México registró en julio un nuevo récord por el superávit de su balanza del comercio internacional de productos de 5.799 millones de dólares como resultado de una recuperación en el descenso de sus exportaciones y una caída mayor a la de junio en sus importaciones, a tasas interanuales. El Inegi reportó que las exportaciones mexicanas presentaron una disminución de 8.9% en julio, lo que implicó una mejora respecto a las caídas de los meses previos. De manera diferente, la tendencia de altibajos en las importaciones afecta en su último resultado, sobre todo por las compras externas de bienes de consumo, en un año en el que el país registra la peor contracción de su economía durante las últimas décadas. Las importaciones totales presentaron un retroceso de 26.1% en julio a tasa anual, acumulando este indicador 14 caídas seguidas, también a doble dígito a los tres meses previos. Con la relatividad que conlleva la pandemia del COVID-19, las exportaciones mexicanas mantienen ventajas comparativas como la eliminación de aranceles entre la región de América del Norte, mientras que continúa la guerra comercial, China-Estados Unidos y cierta depreciación del peso frente al dólar, que impulsa sobre todo las ventas de agrícolas y mineras. Y en reconocimiento a las aportaciones culturales que dan algunas personas que realizan diversas actividades culturales, se dio a conocer que en Chiapas hay tres personajes importantes que se han sido nombrados como tesoros vivos a nivel nacional. El listle, una fibra vegetal que se ha utilizado desde la antigüedad y que hoy en día, don Gustavo Morales, a sus 93 años, es la única persona en el municipio de Berriozábal que continúa con la elaboración de morrales y hamacas hechas de este material. Gracias a ello, es una de las personas que obtendrá el reconocimiento a Tesoros Humanos Vivos de Chiapas. Iniciativa que gracias al apoyo de dependencias de cultura de los diversos municipios del estado, ha comenzado a tomar relevancia debido al importante legado cultural que representan y que el uso de este material se ha ido perdiendo al paso de los años, con la introducción de hilos y plásticos que hacen más rentable la elaboración. Aquí en Berriozábal había los más viejos, había mucha hamaca, venían a gastar mucha hamaca los de Chiapas, venían atrás a dejar dinero y ya al mes vinieron a recoger la hamaca, ahora llegaban a la hamaca allá. Este material del listle aquí nomás lo compramos, había mucho aquí en Berriozábal, y ya se histeaban, y otros iban a hacer, iban a hacer en Tuzla, Terán, y Chiapa. Yo me venía a encargar morral fino, y yo en Chiapa, porque era más grande y bien histeado, pero bonito, sí. Allá compramos otro liste, y nosotros que salíamos a Chambeta, llegamos, y la labranza. Ah, así como eso se lleva cuatro días. ¿Cuántos días? Sí, porque salió en el mercado, pues, y se va a tejer, se pinta y todo eso, sí, pues, cuesta también. Con una enseñanza que comenzó cuando solamente tenía 11 años, y luego de haber probado algunos otros trabajos como el ser músico, decidió que trabajar el listle sería lo que más valoraría a lo largo de su vida, siendo la fuente de ingresos para él y su familia por varias generaciones, y que aún recuerda el tiempo en el que podía comprarse y cosechar estas fibras naturales de manera cotidiana, pero que en la actualidad cada vez es más difícil de conseguir, por lo que ve con tristeza cómo no quedan más artesanos que continúen con este oficio, pero él no planea dejar de realizar esta labor, y aún continúa entregando pedidos y encargos de su ya famoso trabajo en la región, enviándola a diferentes estados en el país. Yo, la cuestión de la hamaca, de la morral, comencé como de 11 años, hacer morral y hacerme, ¿cómo se llama? Mi papá hacía morral en esta hamaca de isla, ¿sí? Y ahí empecé, y yo había otro camino de que estaba aprendiendo a tocar, y salí bien, a los 15 días que empecé a practicar en la marimba, me sacaron toda la noche, en duda, parranda, y salí a tocar, y ahí empecé ya, luego era poquito que dejé de tocar, porque ya, puro poquito, ya estaba haciendo, y ya esto cayó, pero porque había mucha chamba, Estaban haciendo tejido, pero ellos hacen de hilo, sí, más de hilo, y, porque la hamaca de isla no, bajó, 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 y como entró el hilo, entonces ahí, ahí fue, y como que ella cayó el isla. Una actividad poco reconocida por el público, debido al costo, la textura, y la escasez del material, ha provocado, que muy pocas personas, se interesen, en preservar la enseñanza de don Gustavo, que se ha dedicado, a enseñar a sus hijos y nietos, la elaboración, desde el inicio, de este material, pero menciona, que cualquier persona interesada, en aprender las técnicas, que heredó de sus padres y abuelos, será bienvenido a su casa, siempre y cuando, tenga la dedicación, y el amor que él le tiene a su trabajo. Pero entonces, yo este, de mi casa, son 60 mercantes, que le pongo a mi hamaca, es la más grande que hago yo aquí. Y hay unos que vienen, que quieren 80, 90 también, pero vale tanto, pues no les puede dar, pues barato para el isla. Sí, claro. Es por ello, que más allá de apreciar, el reconocimiento, que pueda otorgarse, la oportunidad, de pasar el conocimiento, a otras generaciones, es su principal inspiración, para la elaboración, de piezas, que han perdurado, durante muchos años, y que son una muestra, del verdadero trabajo, característico de la región, por lo que espera, pronto, pueda volver a utilizarse, como en la época, que viven sus recuerdos. Miguel López Camarógrafo, Uriel Jiménez, Noti 13. Esto es un claro ejemplo, de este valor, que tienen nuestras abuelitas, y abuelitos, y que muchas veces, no los reconocemos, así que desde este espacio, le mandamos un afectuoso saludo, a don Gustavo Morales, que es tesoro vivo, de Chiapas, y por supuesto, en este día de los abuelitos, que cada uno aprendamos, a valorar, a nuestros adultos mayores. Vamos un corte, y regresamos. Llegó el tiempo, de unir nuestras fuerzas, nuestra imaginación, y nuestras herramientas, para alcanzar mayor bienestar. Es hora de sumar, y evitar la confrontación, de pensar siempre, en el crecimiento, y el desarrollo de la gente. En el Partido Chiapas Unido, todos y todas, tienen un lugar. Este es un espacio, para promover las ideas, y las nuevas propuestas, que construyan el Chiapas, que todos queremos. Partido Chiapas Unido, Unidos de corazón. La CNDH llega a 30 años, y se propone un cambio de fondo, con el objetivo, de ser más eficaz, en la defensa y protección, de los derechos humanos, y así, transformarse, en una auténtica, defensora del pueblo. Es momento, de reivindicar, y dar una nueva dirección, a la CNDH, para dejar la simulación, y actuar en favor, de la defensa y protección, de los derechos humanos, con la austeridad, que exige el momento, que vivimos en México. Comisión Nacional, de los Derechos Humanos, 30 años, defendemos al pueblo. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano, el poder es humildad, estos parecían reyes, miren los lujos, que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto, este avión lo vamos a rifar, el 15 de septiembre, y lo que obtengamos, se va a utilizar, para comprar equipo médico, y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia. Segundo informe. Esto es, Combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Comienza la competencia. 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 Unas breves por Chiapas. Unas breves por Chiapas. Pero para obtener esto es toda una odisea. Por eso, cuando el entonces presidente llegó a poner la primera piedra para la reubicación de Pemex, se acercó para solicitarle reconsiderar a la medida, pero no hubo respuesta. Posterior, cuando el también presidente Enrique Peña Nieto vino, en múltiples ocasiones también se le hizo la solicitud sin tener respuesta. La gran preocupación es porque hay que reactivar la economía, ya que ahora están cerrando nueve restaurantes que eran fuentes de empleo para el sustento de al menos 100 familias. Debido a que el COVID-19 provocó afectaciones en todos los sectores productivos, si la reactivación económica no llega a corto o mediano plazo, existe el riesgo de que se fomente la piratería en el turismo, situación que impactará de forma negativa en las empresas legalmente establecidas, comentó Pablo César Albores León, presidente de la Alianza de Empresarios del Segmento de Naturaleza. Sobre el tema, agregó que el riesgo es que con la intención de generar recursos puedan proliferar compañías o guías piratas que puedan ofrecer los destinos turísticos a precios muy económicos, sin la seguridad ni la garantía que se espera a un visitante. Sería una competencia desleal que puede acabar con las empresas que han aguantado cinco meses todo este proceso, los cuales están vinculadas a la suspensión de servicios, elaboración de protocolos y aislamiento social. Sobre los cuatro productos clásicos que se ofrecen Chiapas en materia de naturaleza, dijo, por el momento se mantiene en funcionamiento con menor aforo, sin embargo, con el resto no han podido establecer comunicación por la falta de pago de servicios, como el Internet satelital, pero se harán recorridos para saber cómo está todo el gremio. El Centro Empresarial de Chiapas Sindicato Patronal hicieron un atento llamado a las autoridades estatales para que en el marco de sus atribuciones legales se detenga lo antes posible y de forma definitiva los actos vandálicos y bloqueos viales que se desarrollan en diversos puntos del Estado y que impactan negativamente en la actividad económica y en la dinámica social de la ciudadanía. En un pronunciamiento encabezado por el presidente de la SECH, Isaías Alfaro Castellanos, anotan que desde el sector empresarial entendemos que la mayor forma de lograr este objetivo es hacer uso de una profunda y correcta labor política que permita lograr soluciones consensuadas que signifiquen entendimiento entre las partes demandantes y el gobierno encargado de brindar las mejores opciones de resolución a estas situaciones. El docente investigador Miguel Fernando Buenrostro Ruiz indicó que aunque la gente que ha quedado desempleada por la crisis económica derivada de la pandemia por el COVID-19 pueda realizar un retiro parcial por desempleo de su cuenta de Afore, esta medida debe ser considerada solo como la última opción, pues al hacerlo no solo disminuye el monto que se recibe de pensión, sino que además el trabajador también se arriesga a no cumplir con las 1.250 semanas mínimas para tener derecho a la pensión. El investigador señaló que la gente que tenía un empleo formal y lo ha perdido está utilizando este recurso de las Afores para sobrellevar sus gastos. Añadió que de acuerdo con datos del IMSS, durante los primeros siete meses del año se perdieron 925.490 empleos formales en el país. Buenrostro Ruiz indicó que en julio pasado los desempleados retiraron 1.993 millones de pesos de sus cuentas de Afore, el monto más alto para cualquier mes de cualquier año desde que empezaron los registros en el 2005. Gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestro mensajero 9613261983 y gracias a quienes nos han estado compartiendo las fotografías de sus abuelitos. Precisamente la terminación 26 nos mandó esta fotografía en donde dice Felicíteme a mi papá, al señor José María Espinosa Toledo por ser Día del Abuelo. Él los está viendo en Coyoacán. Las felicitaciones van de parte de su hija Alicia Espinosa. Y muchísimas felicidades, don José María. Por supuesto, grandes logros que hacen a veces los abuelitos, las abuelitas en la vida de sus nietos que marcan momentos tan felices. Y por supuesto, muchísimas felicidades a todos esos abuelitos tan amorosos. Felicidades a don José María Espinosa, que ojalá los consientan todo el día del año, no solamente este 28 de agosto, Día de los Abuelitos. Terminación 50 dice, buenas tardes, por favor, una felicitación a la abuelita Irma Cuello de la Ribera Caguaré. Gracias, felicidades, señor. Y por supuesto, saludos a toda la gente que nos está viendo en Chiapá de Corzo. Terminación 76 dice, hola, quiero denunciar por acá en la colonia caminera que no hay agua. Pero eso sí, los recibos puntuales quieren que uno se lave las manos cada rato y no tenemos agua. También gracias a la Terminación 33, que nos compartió una fotografía de su abuelita. Dice mi abuelita Graciela Padilla Reyes, esto en el municipio de Villaflores. Y como le decía hace un momento, siempre compartiendo buenos momentos con las nietas y los nietos, que muchos de ellos han marcado nuestra vida de manera positiva. Y muchísimas felicitades a todos los que están en este día celebrando. Felicidades, señora Graciela Padilla, allá en la población de Villaflores. También saludos a todas las personas que nos están viendo por ese municipio. Muchísimas gracias por compartirnos estos pedacitos de felicidad. También la Terminación 36 nos hizo envío de su fotografía. Dice, hola, buenas tardes, licenciada. ¿Me pueden felicitar a mis abuelitos Dora del Carmen Sánchez Díaz y Wilfredo Seble Schuber Solano, de parte de Sofía? Muchísimas gracias. Y bueno, pues creo que todos están tremendamente celebrando. Pero les recuerdo, también hay que celebrar con tranquilidad, porque ya hay una recomendación por parte de las autoridades de salud, que evitemos celebrar este Día de los Abuelitos para no contagiarlos de COVID-19. Hay que recordar que estamos todavía en alerta naranja y que esto representa un riesgo a su salud. También Terminación 22, felicitar a los abuelitos Emilio y Angelita, de parte de sus nietas Valentina y Emily. También nos mandaron una fotografía de la Terminación 4. Dice, lic, buenas tardes. ¿Me pudiera mandar un saludo para mi abuelito, que lo queremos mucho aquí en Comitán? Una foto aquí con mi abuelito. Y mire, qué tiernas estas imágenes ver los abuelitos que están acompañando siempre a las nietas o los nietos. Y por supuesto, esas personas que todavía tienen la fortuna de tener abuelitos, pues aprovechenlos. También la Terminación 86 nos hizo envío de otra fotografía. Dice, buenas tardes. Un saludo, por favor, para la señora Rosa Antonieta Cancino López, abuelita, por cuatro veces. Gracias. Y mire, qué felicidad se le ve a la abuelita ahí acompañada de los nietos. Por supuesto, son grandes momentos que debemos atesorar porque el día de mañana no sabemos qué es lo que pueda suceder con el COVID-19. Así que hay que aprovechar estos momentos para compartir con nuestras abuelitas y los abuelitos. Terminación 08 dice, buenas tardes. Podría felicitar a Agustín Alonso Murillo y Catalina Rodríguez Palacios por el día del abuelo, por parte de la familia Carrión Alonso. Terminación 72, buenas tardes. Quisiera mandar saludos a mis abuelitos Candelario, Manuel, Consuelo y Rosita que nos están escuchando desde Berriozábal. Saludos a estos cuatro abuelitos y, por supuesto, saludos a toda la gente que nos está viendo desde el municipio de Berriozábal. Terminación 23 dice, buenas tardes, Lik. ¿Me podría dar usted la página de internet de la SEP porque me urge hacer unos trámites para un certificado? Gracias, bonito día. Y efectivamente, sí, como lo escribió usted de SEP, así lo puede usted localizar en la página de Gobierno Federal, Secretaría de Educación Pública. Es C.gov.mx y ahí puede realizar estos trámites. También gracias a la Terminación 99 nos hizo envío de un video. Escucha usted este video, nos están mencionando que están vendiendo las despensas que da el DIF para los niños, los del Comité de Padres. Y escucha usted este video que nos hizo envío precisamente a la Terminación 99. La Terminación 99 nos hizo envío de un video. Precisamente no pudimos escuchar este audio, pero bueno, nos están denunciando que efectivamente están vendiendo estas despensas. Les están pidiendo 20 pesos a cambio de estas despensas que da el DIF y escucho ahora sí esta denuncia. Permítanme, nosotros lo periconeamos el día de ayer a las 7 de la noche, ese es el que va. El que está haciendo los abogados ahorita es el otro comité, el que se pone, el que robó a la escuela. ¿Entienden? Entonces, ahí también es la despensa que estamos escribiendo, ahí está. Lo estamos poniendo acá, ahí a los de ustedes, a los de ustedes, para que vean que el pedo aquí va. Ahora, estamos haciendo este momento para llevar un orden y un control. ¿Por qué, por 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 qué. ¿Qué es el Filipino? La escuela lo más importante que estamos dando aquí para el comedor de desayunos deください? ¿News us yap? Eso es para lo más importante. ¿Por 20 pesos mamita? Sí, por 20 pesos. ¿Lo decís mal? ¿Pues, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Porque el ministro de C chip no va a conectar, comedor no va a haber por ahí. ¿Cómo que no, mamacita cita general? Ahí bien, ¿y siempre vamos a bailar? La escuela no va a bailar, pero el comodoro tenemos que hacer, no tenemos como al casting. ¿Pero está a傾æ treaties. Tienes que los 20 pesos de. No se lo regalo, mamacita linda. Tiene que que le regale a todos. No solo por veinte, pero va a pasar los seis años. Muy lamentable estas denuncias que hemos estado recibiendo durante los últimos días, que se están vendiendo tanto los libros de texto, ya sean cinco o diez pesos, la verdad es que se supone que son gratuitos, y ahora que se está también vendiendo estas despensas, no nos especifican exactamente en qué escuela o de qué municipio es, pero muy lamentable que se esté haciendo este tipo de situaciones en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia, es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe, gobierno de México. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermar a mí. Por ellos, por ti, por mí. Si puedes, quédate en casa. Andar en la calle, pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Quédate en casa. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Quédate en casa. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena de contagio. Quédate en casa. Porque somos responsables y solidarios. Por nuestras familias. No queremos ni un muerto más por COVID-19. Quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Grupo Alba Visión México. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes felicitando a sus abuelitos. Por supuesto, por cuestión de tiempo, pues no podemos pasar todas. Pero bueno, queremos mandarle una felicitación especial de la Terminación 69. Dice, buenas tardes. ¿Será que me puede pasar esta foto? Es que mi hijo cumple años. Por favor, es que ama ver las noticias con su abuelo. Y bueno, pues muchísimas felicidades a este pequeño. Y felicidades a cada una de las abuelitos y abuelitos. Por cuestión de tiempo, desafortunadamente, no podemos leer el total. De sus mensajes. Pero les mandamos un abrazo muy fuerte. Y muchísimas gracias por compartirnos parte de esta felicidad. Y antes de despedirnos, les recuerdo que a partir del próximo lunes, como parte de estos cambios que estamos viviendo en Canal 13, como parte de Alba Visión, ya cambiamos de horario. Yo los veo ya el próximo lunes 31 de agosto en punto de las 7 y media de la mañana. Mi compañero Arturo Valdés regresa a este horario de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron durante este más de un año al frente de ese espacio informativo en este horario. Pero ahora tengo una cita conmigo a las 7 y media de la mañana. Ayúdeme a comenzar mejor el día con usted. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron en estas últimas dos horas. Y por supuesto, quédese con la programación de Canal 13. Que pase usted un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! La programación de Canal 13 Tan rápido como un parpadeo, se generan las noticias. Y es ahí donde queremos estar, para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente, somos tu voz. Comprometidos a brindar noticias de importancia para ti. para examinar.